Y por supuesto, lo decíamos recién, un comicio, unos comicios, unas elecciones que tienen de particular que se dan en un contexto de pandemia, algo completamente inédito a nivel país y por supuesto a nivel mundial. Vamos a dialogar con Adrián Romero, él es doctor en nuevos lenguajes de la comunicación para hablar sobre precisamente el desarrollo y el cierre de esta campaña y cómo lo ha visto desde su óptica. Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal Germán? Buenas noches para vos y para toda la audiencia de Canal 20. Bueno, gracias por atendernos, Adrián. Bueno, ¿cómo viste el desarrollo de esta campaña, de esta previa a las PASO de este domingo, Adrián? Bien, Germán, lo primero que es posible aventurar es el señalamiento de la existencia de, junto con esta particularidad de la excepción del comicio en marco de pandemia, también creo que es muy significativo este proceso electoral para los villamarienses o por lo menos para la gente del departamento, los televidentes de esta señal. Creo que sin duda es un gran elemento para el análisis, una particularidad que suma para la interpretación es la posibilidad que se concreta finalmente de que Eduardo Castelo y Martín Gil, dos referentes conductores del partido justicialista y que han gobernado la ciudad de Villamaría, coincidan finalmente en boletas enfrentadas, cristalizando ahora, tal vez en una elección legislativa, algo que para el conjunto de la sociedad villamariense venía pendiente desde hace un tiempo, como por ejemplo la posibilidad de que sean legítimas la constitución de las autoridades y que de alguna manera ambos se han encargado de demorar esa posibilidad de que en Villamaría, los villamarienses tengamos un intendente electo. De esa manera yo lo que quiero señalar es que son candidaturas a senador la que tiene uno, candidatura a diputado nacional la que tiene otro, pero el marco en el que desarrollaron sus campañas permite la posibilidad de vislumbrar que esas cuestiones electorales hoy son otras, que las candidaturas en realidad son otras, son otras en relación al pasado reciente y son otras hacia el 2023. ¿Y qué es lo que se pone en juego, obviamente, en esta disputa territorial que tienen como protagonistas centrales, bien vos lo mencionabas a Eduardo Castelo y a Martín Gil? ¿Qué es lo que se pone en juego más allá de estas precandidaturas momentáneas, Adrián? Bueno, creo que lo que se pone en juego es el conocimiento, la revelación de unos datos que se nos han ido a los villamarienses, digo, como audiencias o como públicos, como ciudadanos, se nos han ido brindando versiones y ahora es la posibilidad cierta de que las urnas expresen de verdad cuánto tenían de razón esas versiones, esas conjeturas, esos relatos que se mostraban contrapuestos. Yo creo que por el contexto particular, luego de seis años de haber sido electo Martín Gil, llega a esta instancia más fortalecido, que los seis años de gobierno de la ciudad, con el dominio también sobre la Universidad Nacional de Villa María, la UTN, y una red de relaciones tejida desde hace mucho tiempo, esa red de relaciones que pueden vincular su paso por el evispado, el secundario en el Rivadavia, en realidad esa red de relaciones, que son relaciones de poder, han permitido que gozara, además de la licencia política que se vota en el Consejo Deliberante, de una licencia social para haber demorado este proceso electoral, que desde luego no se resuelve este domingo, pero sí se le asemeja. Bien, hay muchas dudas por ahí de varios vecinos que lo manifiestan, sobre todo a través de sus opiniones, en la televisión, en los medios, en las redes sociales, sobre todo, hay muchos vecinos y potenciales electores este domingo que descreen de esta interna, de esta disputa, de esta batalla que se va a dar finalmente en las urnas este domingo. ¿Cuánto hay de cierto en este enfrentamiento? ¿O es una muestra más de, por allí, las bondades o las estrategias del Partido Justicialista para encarar algunas elecciones y por ahí marginar a otros espacios políticos? Sí, bueno, es cierto que el Partido Justicialista viene gobernando por 20 años la ciudad y de esa manera tampoco en estos 20 años ha conseguido la oposición cristalizar una posición, al menos electoral, que amenace esa conducción. De manera, lo que se pone siempre, o se está poniendo en juego en este momento es la conducción no solamente del presente, sino de los próximos años y la proyección de candidaturas. Es cierto que hacen bien los vecinos en desconfiar y por ahí en sentirse apáticos, pero los dirigentes políticos, los partidos políticos y quienes integran las organizaciones políticas no descansan en este ejercicio de proyectar futuros posicionamientos. De manera que, cuando estamos eligiendo legisladores, también estamos eligiendo posibles trayectorias y ascensos y destinos futuros de unos dirigentes que hasta ahora no han aparecido otros que pongan en riesgo, insisto, esa posibilidad de disponer libremente a su arbitrio el destino futuro. Yo creo que lo que se presenta particularmente es en la campaña, digamos. Esto que se acentuaba recién de que está en juego algo importante entre esos dos candidatos es por la manera en que han desarrollado la campaña. Es decir, el conjunto de textos, de imágenes, de interpelaciones que se han puesto en la campaña proselitista es el momento ideal para percibir esos posicionamientos. Y creo que ambos han desarrollado estrategias antagónicas, opuestas, algunas más disimuladas, pero dejan entrever que, de verdad, no está solamente eligiéndose, o por lo menos en Villamariense, en este domingo, no solamente estamos eligiendo un posible candidato senador, cuyas chances son muy lejanas, digo, senador a Castelo, y también son muy lejanas las chances de que, aunque los votos le den el lugar para ocupar una banca de diputado Martín Gil, efectivamente termine ejerciendo el cargo de diputado. Son candidatos testimoniales, es lo que señalás. Sí, lo señalo, pero sin un sesgo moral, digamos. Tenemos que empezar a acostumbrarnos a que eso ocurre, digamos. La política se ha profesionalizado y hay cierto relajamiento entre el origen de los candidatos, las propuestas, las formas de interpelación que tienen para con el electorado, y no hay sanción, no hay castigo, y por lo menos no percibo yo que vaya a haber mayor problema con que las candidaturas sean testimoniales. En todo caso, eso habrá que ver después cuando llegue el momento. Pero digo, no creo que sea un factor que haga que una persona deje de votar a un candidato porque lo juzgue que es testimonial. Adrián, te hago la última y te pido una respuesta breve en función del tiempo. ¿Algún dato para destacar desde el discurso elaborado por ambos precandidatos? Pensando un poco que, no sé si coincidirás en esto, pero Gil se ocupó mucho de plantear contradicciones, o en todo caso la oposición, a la política realizada por el macrismo y aludía al gobierno de Córdoba en general. En tanto, a Castelo fue un poco más directo y aludía personalmente a Martín Gil. ¿Notaste algo de eso puntualmente? Revisando las campañas, coincido con tu planteo, Germán, de que el guión del candidato Martín Gil es un guión de un secretario de Estado Nacional que tiene que interpelar a un electorado de alcance provincial. Por lo tanto, se guía con un eslogan que es la vida que queremos y que se ata a, por un lado, la negación de que exista una grieta o una discriminación por parte del gobierno de la provincia de Córdoba y, por otro lado, la amenaza del retorno de Macri, que eso es en consonancia con la estrategia discursiva de la campaña a nivel nacional, que puede servir en la provincia de Buenos Aires, no sabemos en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero que para el caso de Córdoba lo veo medio difícil. En cambio, la candidatura, digamos, la campaña electoral de Eduardo Castelo ha apelado a la mística y a unos significantes, unas expresiones que son las que atan a su gestión de gobierno como intendente. Habla, si usted ve la folletería, habla de transformación y eso remite al eslogan de Villa María, la ciudad de mayor transformación del país, esa transformación que se pensaba como una sociedad igualitaria, sin countries y sin villas, y él incluyó en la campaña, en la difusión de la campaña, esa existencia, la aparición de dos villas en la ciudad de Villa María, que era una herencia que él no le había dejado al gobierno. Creo que también apeló a esta cuestión de la figura mítica, heroica, que en un tono épico se calza las zapatillas y vuelve a caminar los barrios, y creo que es en consonancia con lo que te planteaba antes. Como el escenario parece favorecer en el plano local, por lo menos, a Martín Gil, va por la batalla épica de revertir esa situación y recuperar la mística ganadora del peronismo y volver, por lo pronto, suma, en este contexto le suma votos a la candidatura de Vigo y de Chiareti, pero también le suma para el posicionamiento futuro para el 2023 o el 2022, si es que tenemos que elegir intendente. Adrián Romero, muy claro, conceptualmente, te agradecemos, un abrazo grande. Gracias Germán, salud para vos y para toda la audiencia, que tengas buenas noches. Gracias.